¡Suscríbete al canal! Pues directamente se ha anunciado un nuevo torneo que se llama 2017 sin contemplaciones Y bueno, como estáis viendo es que se pueden utilizar los legendarios, ¿no? Lo que casi todo el mundo cuando vas a combatir un combate normal La gente tiene la costumbre de utilizar Pokémon legendarios Pues, y que nos molesta a todos Pues ahora se pueden utilizar estos Pokémon legendarios y singulares Como he dicho se llama el torneo de líneas sin contemplaciones del 2017 Y por finalmente podemos utilizar Pokémon legendarios y singulares Que los tenemos guardados y que realmente si no, no los usamos, ¿no? Y bueno, tendremos 50 puntos de batalla solo por participar De Pokémon Company nos ha anunciado el más reciente torneo en línea para Pokémon solo y para como luna Se trata de sin contemplaciones 2017 en el que podemos utilizar cualquier cosa, ¿vale? Pues son legendarios Se permitirán la mayoría de Pokémon exceptuando por ejemplo Arceus y algunos poquitos legendarios Además se podrán usar tanto Pokémon como objetos duplicados Hasta los que hayamos transferidos de generaciones pasadas Es decir, esto va a ser la leche este torneo Como he dicho, todos los participantes recibiremos 50 puntos de batalla de regalo Y como ya sabéis las inscripciones empiezan ya sabéis una semana Y luego el fin de semana son los combates Pues estas de las inscripciones empiezan el 17 de agosto Y los combates tendrán lugar del 25 al 27 de agosto Ya sabéis, viernes, sábado y domingo Esas son un poco las reglas más acortadas, no más resumidas Pero bueno, os voy a contar un poquito más las reglas un poquito más a fondo, ¿vale? El periodo de inscripción, como ya he dicho Es del jueves 17 de agosto a las 12 de la noche Hasta el jueves 24 de agosto, así que tenemos una semana Debemos inscribirnos durante este periodo Durante este periodo, ya sabéis, para poder participar en esta competición Y para poder inscribirnos en este torneo Ya sabéis que tenemos que tener una cuenta Pokémon Global Link Y tener nuestro juego registrado No os preocupéis que en la gita de inscripción Tenéis un enlace de cómo hacer el registro Aunque el registro era de cómo se hacía en Rubén Vega y Cefiro Alpha Pero bueno, exactamente igual Querer la cuenta y todo es igual Puede que algún cambio le hayan cambiado por seguridad Pero es lo mismo, ¿vale? Quedáis la cuenta, vinculáis el juego y hasta no tiene más, ¿vale? Lo básico está en ese vídeo Si tenéis algún problema, me lo dejáis en los comentarios Y os he hecho una manilla Luego el periodo del torneo, como he dicho Será desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de agosto del 2017 Los premios, como ya he dicho Todos los participemos que nos hayamos clasificado Pues recibiremos 50 puntos de batalla Y los jugadores podremos colocarnos en la clasificación Completando al menos solo un combat Ya sea ganado o perdido Ya sabéis que hay diferentes categorías de edad Ya sabéis la categoría Senior o Junior Que son los nacidos en el año 2000 o después La categoría Master, los nacidos en el año 2001 o antes Y ya sabéis que los jugadores de la categoría Senior o Junior Podremos jugar entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche Hora local basada sobre todo en la enfanja horaria del país del jugador, ¿vale? Porque como sois más pequeños, por así decirlo Para que no estéis jugando unas horas que no debéis de estar jugando, ¿no? Luego los resultados, como siempre, estarán sujetos al mes siguiente Es decir, en septiembre del 2017 Aunque ya sabéis que esta fecha siempre está sujeta a cambios Los juegos compatibles, como he dicho, son Pokémon Sol y Pokémon Luna Y las reglas de este torneo Esta competición será el formato de combate individual Los Pokémon permitidos están limitados a los Pokémon comprendidos Como ya sabéis, entre los números 1 al 802 de la Pokédex Nacional Excepto Arceus y algunos Pokémon legendarios Está permitido tener los Pokémon duplicados Y está permitido en los objetos También incluido las Mega Piedras y los Cristales Z Así que os podéis imaginar exactamente cómo va a ser este pedazo de torneo No va a ser muy distinto a los que se suelen hacer normalmente Los entrenadores podremos tener objetos duplicados en nuestro equipo de combate También Ya sabéis que debemos registrar entre 3 y 6 Pokémon en nuestro equipo de combate Todos los Pokémon en este torneo pasarán a tener nivel 100 durante los combates Como ya sabéis, habrá un tiempo límite de 10 minutos por jugador Que comenzará automáticamente al inicio de cada combate Y ya sabéis que cuando os alcanza ese límite Pues ese jugador perderá la partida Ya sabéis que al principio de cada combate Cada jugador tendremos 90 segundos para seleccionar esos 3 Pokémon con los que queremos combatir Luego ya sabéis que también al principio de cada turno tendremos 30 segundos Para seleccionar un movimiento o cambiar el Pokémon que vayamos a combatir Si no realizamos ninguna selección al final de ese tiempo El juego elegirá automáticamente por el jugador Los jugadores podremos combatir hasta 15 partidas al día durante el torneo Y ya sabéis que las partidas que no se jueguen un día se pasan al día siguiente Como ya sabéis, ya sabéis que al día siguiente Es decir, a partir de las 12 de la noche, ¿no? Para que lo sepáis Ya sabéis que tenemos que hacer 45 combates Viernes, sábado y domingo 15 cada uno Si no jugáis ni viernes y sábado Pues jugáis el domingo y tenéis 45 combates el último día Luego si ya queréis saber más datos sobre este torneo Ella es la página de Pokémon Global Link Podéis mirar exactamente este reglamento más extendido todavía Cuando empiece el periodo de inscripción, ¿vale? El 17 de agosto Y los requisitos para participar, como he dicho Es ser miembro del club de entrenadores Pokémon Ya sabéis que tener una conexión en el ámbito de internet por Wi-Fi Si no, se va a conectar la Nintendo Tener un juego así de Pokémon Solipo con Luna Y con la idea es sincronizar en vuestra cuenta de Pokémon Global Link Que es la misma del club de entrenadores Y ya sabéis que es muy importante la fecha de nacimiento En la que hayamos registrado en nuestra cuenta de club de entrenadores Ya que eso nos determinará la categoría de edad en la que debemos jugar Ya sabéis que si se descubre nada del torneo Que tu fecha de nacimiento es incorrecta Pues directamente serás descalificado del torneo Y puedes que en futuros torneos te pase lo mismo, ¿no? Y nada más, solo os quería comentar esa pequeña noticia Por así decirlo, de este nuevo torneo Que tiene pinta que va a ser absolutamente increíble Porque imaginaros, podemos utilizar legendarios Podemos utilizar Mega Piedras Gestrales Z Pokémon repetidos Objetos repetidos Es decir, podemos llevar a lo mejor Los 6 Latias con las Latiasita Entonces sería, va a ser un Realmente un torneo bastante diferente de lo que suele ser, ¿no? Así que bueno, yo lo dejo aquí, ¿vale? Para que vosotros os intentéis inscribir y participar Ya me diréis que tal Ya a ver si no se me olvide Me intentaré participar Porque tiene pinta que va a ser un torneo bastante interesante Aunque no sé si luego tendré tiempo Pero bueno, aquí os lo dejo, ¿vale? Así que si combatéis contra amigos Bueno, sé que si vais a combatir contra amigos vais a ganar Pero bueno, aquí os lo dejo, ¿vale? Espero que disfrutéis, os suscribáis Y todo eso, ¿vale? Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!